Hay pocas cosas en la vida que den tanto placer como un buen jamón y un buen vino. ¿Cómo combinarlos? Pues pensad que hay maridajes para todas las clases. Sobre todo el paisajístico, el de tradición. Un buen jamón con un fino, con este vino del sud que crece en albarizas y también con la manzanilla, con esa salinidad. También los espumosos con esa acidez, con ese carbónico, que nos ayudarán a diluir esa grasa en boca. ¿Quién no ha hecho con los ibéricos un buen tinto? Con un buen cuerpo, con volumen. Pensad que los vinos de Toro, los Ribera desde el Duero o, por ejemplo, los Crianzas de Rioja le pueden ir muy bien. Lo único que nos aconsejo son vinos que sean gran reserva, porque le aportarían demasiada carga tánica. Con todo esto, aún ese maridaje puede ser más inolvidable.